No es el final del camino, que aunque morimos no somos, carne de un ciego destino, tú nos hiciste, tú y yo somos. Señor, nuestro destino es vivir, siendo felices contigo, sin padecer ni morir, siendo felices contigo, sin padecer ni morir. Cuando la pena nos alcanza, por el cofrá de perdido, cuando el adiós dolorido, busca en la fe su esperanza, en tu palabra confiamos, con la certeza que tú ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz, ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz, ya le has llevado a la luz.